Empezando, el pasito pero bien, ya lo viejo Bien, 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 bien Gracias a toda la gente, la gente de Colombo y viejo Ahí se lo viejo, vamos Venga, 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 venga No puedes hacer esto ¿Qué pensará mi familia? ¡Ay, a verga! No puedes abandonar Después que te divina No digas que no crees Ahí para que te calcone, vieja Como antes, si me quieres Vámonos, vámonos, que miente viejo, vámonos Vámonos, valiente Solo vine a despedir Emilios de condensos Tengo a mi odia perdida Por ti mi amor se acabó Quien se va a despedir Lo que esta vez se pasó Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos No sabía que esta la hermana Esa parte muy cerquita Que la voz se naló a viejo ¿Eh? ¿Eh? Saludos a mi compa ahí Saludos a mi compa ahí Saludos a mi compa Cuéntame Por ella le dio Se estiró Los amados a mi compa Ahí estamos Saludos a mi compa Que se acerque por aquí Saludos a mi compa Quintero Saludos a mi compa Saludos a mi compa Aquí anda, aquí anda Saludos a mi compa Saludos a mi compa